Hola, soy Roberto Cantero, es un placer estar en virtuosos.com y quiero tocar un tema soprano que se llama Nomad Planet, de un amigo mío productor, se llama Eric y quiero desafiar a cualquier músico a que se divierta conmigo tocando este tema, pues espero. Hola, soy Adrián Lombardi desde Buenos Aires, Argentina, y he visto en internet, en la página Virtuosos, el tema de Roberto Cantero, y me ha gustado mucho. Y bueno, aquí voy a intentar responder a su desafío, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!